La candidata a vicejefa, Gabriela Michetti, aseguró que los sondeos menos optimistas dan una ventaja de 20 puntos y algunas encuestas muestran una diferencia de 35. Respecto de la posibilidad de un proyecto nacional del PRO, Mauricio Macri repitió que la prioridad son los porteños. La respuesta es generar subsidios para que los clubes se recuperen, darles asesoramiento, ayudarlos a resolver los temas laborales, darles material e incorporarlos a la agenda de la ciudad, también en el área social, porque ellos tienen infraestructura, que puede servir. Todo eso va a ayudar a que una preocupación, que es la formación de otros jóvenes, lugares de esparcimiento para la gente adulta, para el adulto mayor, se potencie, se mejore, se integre, como es el caso del Club Los Bahíneos que estamos hoy acá.